Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí de nuevo en Minecraft o Solfamidas Y hoy, ¿por qué estamos en el Nether, en el infierno? ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir a por Glowstone, a por piedra luminosa Para en el siguiente episodio hacer una cosa... ¡Buah! Vais a flipar, es que vais a flipar lo que voy a hacer Está por aquí Lucius De hecho, he estado hablando con él ya Discord A ver, se supone que es por los techos, pero que yo veo que no veo nada En el techo La verdad de... No sé que sea eso que se ilumina Estoy... Vale, voy Un momento chicos Un momento chicos Buenas Lucio ¿Me escuchas? ¿Qué pasa? Buenas, buenas Eh... Vale, ya está ¿Me escuchas bien, no? Sí, te escucho más o menos Vale, vale ¡Fua! Es que... ¿Yo? Vale, vale, ya lo veo Es que no sabía muy bien Cómo era, ¿sabes? Sí Pero ya he encontrado aquí unos cuantos... Unos cuantos, vaya ¿Qué tal el curro? Eh, tío Corto, pero bien ¿Y...? ¿Pero no vuelves? ¿O vuelves luego? ¿O...? Pues por ahora son dos meses ¿Dos? De descanso ¿Dos meses? Dos meses Porque como yo trabajo con niños y demás Pues con colegios y cosas de esas Y están cerrados Pues nada Guau, pero... Tan mal Va pa' allí O sea... Aquí... Claro, tío Han sido dos semanas Sí, tío, sí Aquí son dos semanas No dos meses Bueno, dos semanas que sepáis O de dos semanas que vaya a ir tranquilamente Pero... Sí, sí, vale No, sí, eso sí es verdad Eso sí es verdad Es que... Uf Vale, vale Pues... Ya te digo, macho Aquí... Tres cuartos mismo, ¿eh? Que... Aquí ahora han dicho esto Pero que después a lo mejor Vete a saber cuánto tiempo Nos tiramos Sin ir a clase O... Vete a saber ¿Sabes? Que me... Que se está yendo de mano, ¿eh? Lo que empezó siendo ahí en China solo Mira lo que... Claro, claro Lo que tiene la pandemia Lo que... Sí, sí, sí O sea... Madre de Dios ¿Sabes lo que me parece, tío? El juego del plaje... INC este ¿Cómo? Has jugado tú a un juego de teléfono Que se llama... Plaje... O... INC O algo así No, no Pues... Te lo juro, tío Es... Igualito... A lo que está pasando, macho Es un juego que tú creas un virus, ¿vale? Y un virus Una bacteria Y se supone que tienes que acabar con... Con la humanidad, ¿sabes? Pero es que está leyendo el periódico Y... El juego es que es igual, tío Las cosas que pone en el periódico aquí En el juego Salen lo mismo En plan... Que si toque de no sé qué Que si tal O sea... Eso es fácil Son protocolos Uy, va... Sí, sí, o sea... Menos ruina, chaval La verdad es que... Ya te digo Pero bueno A ver qué pasa y... A ver cómo lo llevan... Todo el mundo Porque, vamos Que la gente aquí... Se está volviendo loca, ¿eh? Sí, ¿no? Aquí... Uy, va... Aquí lo que viene siendo... Supermercados y cosas de esas Están arrasados O sea... Arrasaditos, ¿eh? Nah, pero tú Eso son... Tomas de marketing también Pues... Pero vamos Manda nariz Y ven que está cerrado todo Porque se está acabando Y la puña compra más Y mierda, me van a matar Mierda, mierda, mierda Me mataron Hostias, qué pila de peña Ay, Dios mío Pues me trae un pico De diamante Con un toque de seda Realiza, me he metido A ver si con eso Puedo cogerlo bien Está sonando para aquí Un bicho Que parece que se está muriendo Macho ¿Y cómo eso? ¿Y cómo es eso del buzón? Pues es que yo no estaba allí Para donde, Oscar, ni nada No Porque el buzón estaría ahí puesto ¿Sabes? Lo habrá puesto él Lo que pasa es que Para confirmar que es suyo Tiene que volverle a dar ¿Sabes? Ah, vale Si es verdad O antes o lo que sea Es que Estuve Con Oscar Un día que me estuvo enseñando Los de Los del buzón Unas cosas y otras Entonces a lo mejor Lo puse yo sin querer O alguna cosa Puede ser Pero vamos Que me salió El El progreso Cuando yo puse el mío En mi casa ¿Sabes? Entonces Claro, porque te salió El progreso al colocarlo Claro, claro Puedes llegar a tener Un buzón ¿Sabes? Si te lo coloca otra persona Ah, vale Vale, vale Pues eso no lo sabía Todos los días Aprende algo nuevo Y aquí estamos en cuarentena Pues como en todos los lados Supongo Si, si Me cago en todo Buah He visto además Justo como cae ya el macho Si, ¿no? Si Macho Ya empezamos Yo no sé Qué me pasa con la ¿Sabes qué me pasa? Que no controlo bien el Sith Tío Y cuando me quiero poner En un bloque Con el Sith Para no caerme Me caigo Ya A mí eso Lo que más me pasa Lo que más me pasa El Sith No No lo controlo Ni para atrás Macho Qué más Y nada La verdad es que Tampoco me he conectado Mucho estos días Porque Cuando me conectaba Siempre andaba solo He estado un día Por aquí con sisito Pero no me he conectado Casi Casi nada La verdad Y yo ahora ¿Por qué me has hablado? Si no yo iba a estar Para aquí un ratillo Ya te digo Ir a por Piedra luminosa Porque me quiero hacer Una sala de pociones Con piedra luminosa En el suelo Y esas cositas Sí Entonces pues Y paluminar un poco La casa de forma diferente Y poco más A ver si consigo coger Mi muerte Yo aquí Me cago en la puta La ira La ira del Witcher Pues el server Ha habido unos días He entrado yo Que iba fatal Fatal Fatalísimo Hombre Hoy no es que vaya muy bien La verdad No, no, no Pues otro día Hazme caso Que esto Va de lujo Para lo que iba otro día ¿Qué no? Otro día Iba Es que no se podía Ni, ni, ni Ni vamos Ni andar Deberíamos de poner Lo de Las reapariciones De las tumbas O algo, tío Lo del teletransporte Hacia su tumba Sí, yo creo que sí, tío Porque, hostia Para algunas cosas Macho Fuf Como este es muy lejos ¿Sabes? Por ejemplo Como cuando Lo del día del dragón este Ya Es que Era por demás eso ¿Sabes? ¿Tú ya tienes la tuya? ¿Lo qué? Sí, la tumba Sí, la tengo aquí Pues vente por aquí Que encontré una fortaleza nueva Un momento Ah, que hay Fortaleza Porque bloques Tengo Vamos A ver si me da con estos Además de la fortaleza esta Por ahí tenías glowstone No sé si tendrás ¿Tienes verrugas tú? No, no, no tengo verrugas No he encontrado ninguna Aquí Pues aquí Es que esta peña La fortaleza Que íbamos siempre La ventilaron, tío Sí, ¿no? Limpia Acabo Oye Y esta me la acabo de encontrar Ahora mismo, ¿sabes? De la que he venido contigo Ah, vaya Está entera Sin descubrir He empezado a mirar Cofres y todo, ¿sabes? Ahí va Ya ves Vente Que hay cosas que no Uy, uy, uy Tienes Ya te escudo, ¿eh? Sí, pues Tienes escudo Con Nah, estoy muerto Fua, y yo Je Y yo también Je Yo no puedo, no puedo ir No puedo ir A ningún lado Pues He puesto ¿Cómo se dice? Enredaderas O ¿Cómo se llaman? Sí, las enredaderas Las he puesto por mi casa, macho Qué bonito queda No, sí he estado No sé qué estabas haciendo Que estabas ahí parado Justo había llegado Ah Sí, estaba Un poquito tu casa y tal Sí, estaba Haciendo unas cosas aquí en casa Y he dejado Nada, pues he entrado Estaba haciendo unas cosas Y he dejado el juego abierto Pero nada Han sido 10 minutos Un cuarto hora o algo así Qué rabia me está dando No voy a poder coger mi muerte Vamos Es que yo me quedan de corazones Y no tengo ni comida Una suicida Yo estoy volviendo Qué lástima No, no, no No mueras otra vez Joder Os ilumina bien El glowstone, eh Hombre, eh Es una parada Y no molesta, tío Porque como es un bloque Normal ¿Sabes? Claro No molesta nada, macho Ay, la madre del cordero Pues me he hecho una biblioteca Ah, sí, tú estuviste Claro Sí, me estuviste ayudando a hacerla Iba a decir que era súper trambólica Es que está guapo, ¿verdad? Es súper, súper Sí, sí Madre mía Pues ya te digo, macho Incluso amigos que he estado con ellos Bueno, que he estado con ellos Que he hablado con ellos No pueden salir ni de casa Estando aquí ahora, ¿sabes? Tienen que estar Cuidado En casa durante no sé cuántos días Y todo eso Medidas de prevención, vaya Claro Pero bueno Es lo que toca Es lo que toca, sí Eh, ¿tú has muerto? Porque no te veo en el mapa, tío Con esto de que yo no tengo mapa Aquí en ¿Qué es esto? Mena de cuarzo del nether ¿Para qué sirve? ¿El qué? La mena de cuarzo del nether Mena de cuarzo No lo sé A sacar cuarzo, digo yo Imagino Eso es lo que es del Galactic No, de aquí, del nether No, pero me refiero ¿Qué mod pone que es? Minecraft normal Ah, ¿sí? Sí Ah, vale Joder Eso pica Lo de bastante experiencia Pues sí, la verdad Es de lo mejor Para pillar experiencia Eso, eh Sí, acabo de subir Aquí unos niveles En un pliki Y no me matan A ver si conseguimos Pillar mi muerte Yo siempre que vengo Aquí al nether Muero tres mil veces Yo no sé cómo me las apaño Es que Yo no suelo morir Pero es que me han hecho Ahí un sandwich Tenía ahí ya cuatro esqueletos A cinco de los de fuego No, sí, vaya ¿Qué bolas estas que saltan? Me han hecho un puto Que hay un todo Hola, tío Don't find me pigman ¿Qué es eso? A esos no les mates, hombre A esos te revienten No, sí, sí Ya lo veo, ya Pero si es que me ha venido Un bebé Ya vienen a por mí, tío Si les das Nos joden vivos Es que aguento A esos nunca les ataques No te hacen nada Ah, vale, vale Vale, ya tengo a mi muerte Azul ¿Qué he encontrado? ¡Hoy va! Contigo, eh Vale, sí, sí He encontrado... No sé Ahora después lo veo Vale, tengo aquí ¿Dónde estabas? Pues es un poco más adelante que tú Un poco más Has entrado por... No, 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 no No he entrado a ningún lado Estoy... Aquí arriba ¿Dónde estás? Si te estoy escuchando Estoy escuchando por ahí Ah, vale, ya te he visto Vale, vale No, es que he visto aquí arriba Una... Una de estas de glowstone ¿Sabes? Ah, vale, vale, vale Dale, dale, goma A mí me haría falta Un huevo de manticora roja ¡Buah! ¿Y eso dónde se consigue? Aquí en el nether Solamente las manticoras rojas Están aquí Ah, ya ves Si tú creo que... ¿Cuántos animales tienes? Creo que te quedan poquísimos Para tenerlos todos Vaya, así exóticos Sí, sí, tal cual Yo creo que te quedan, vamos Poquísimos Bueno, por ejemplo Lo último que hice Que es el unicornio que vuela Sí, claro Este unicornio que vuela Le puedes convertir En cualquier tipo de animal de color ¿Sabes? Porque cada tinte Hace un animal nuevo No fastidies Sí, sí Le pones tinte morado Tinte naranja Tinte rojo Tinte marrón Todo lo que sea Y cada uno de ellos Hace un animal nuevo ¿Sabes? Ya, viejo Buah, pero es lo que te digo Si yo creo que es eso Lo tienes prácticamente todos, eh Sí Así lo más raro que hay Creo que sí, macho Mira, vente para acá Mira, vente para acá Que te enseño también Donde hay glowstone Aquí en la fortaleza tienes Y tienes también Las verrugas Ahí va Madre, tú Que no he visto un agujero Y hasta abajo Ahora voy, ahora voy Voy a comer Y pongo bloques para arriba Uf A ver No me he acercado Y ya me están atacando aquí Dios mío Me voy a tener que hacer Con un arco mamadísimo, tío De eso Sí Porque para aquí, macho A espada no se puede, eh Aquí tiene que ser a distancia, eh Vamos Ahí va, ahí va, ahí va A ver que ¿Dónde están los bichos, macho? ¿Dónde estás? No lo sé Estoy fuera Pero porque me están Pero porque me estaban atacando, ¿sabes? Si llevas un escudo, pontele No pasa nada Ahí tienes un cofre ¿Y qué te suelen dar? Aquí en los cofres, esto Nada Nada Cosillas, sin más Amonturas y una espada de oro Eh, ¿por qué me atacan, tío? La tienes aquí Cuidado A ver, a ver, a ver Voy a poner la espada Uy Pues me quito Qué mal me manejo yo En estas Mazmorras, macho Izquierda Todo esto son verrugas ¿Y con qué se coge? Nada Es como plantar Son como las plantas Las plantas crecen Tenemos una montada aquí a la izquierda Hay una reunión de cerdos Y tienes glowstone aquí, ¿eh? Vale, perfecto Voy A coger un poco de arena de almas Para poder plantar Claro, claro No, no, no No, no No ¡Suscríbete! ¿Ven dónde estoy yo? Eh... voy Estoy aquí donde el glowstone Que te he tirado una poción de... Regeneración, tómatela Eh... ¿Dónde estás? Es que no te veo, tío Aquí en el glowstone Ah, vale, 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 vale Has cogido una poción, tómatela Eso cuando te dan, te vas curando a la vez Ah, vale, vale, vale Eh... El glowstone no se puede quitar con... Otra cosa Que lo iba a quitar con el... Con el destrucción este No, pero se joden Ya He dejado ahí tres detrás tuyo Eh... Aquí es donde me mataron Te sé que consiguen pasar para allá Voy para allá Eh... Huye, huye Has dicho que huya, ¿no? Sí Huye que yo me he quedado atrás Huah, chaval Tío Qué liada, tío ¿Le has pegado a un cerdo o algo? No, 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 no Me ha empezado a atacar Cuando he ido para atrás Han venido monstruos, tío Esqueletos y... Uf... En un lia y allí, muchachos Y eso no hay manera de limpiar O que sal... O dejar de que salgan bichos O alguna cosa Mmm... No Vale, vale No, porque a lo mejor poniendo antorcha O... O no A ver, sí La verdad que puedes poner antorcha Saldría alguno menos Pero los cerdos salen todos los No, pues a mí no me ha matado un cerdo A mí me ha matado un esqueleto negro de eso Ja Que le habré... Le he debido de dar sin querer a algún cerdo Te han puesto como una fiera, ¿eh? Claro Vienen 500 cerdos en cuanto das a uno Y eso... ¿Para qué...? ¿Para qué están? ¿Qué son seguridad allí en el nether? ¿O cómo...? ¿No entiendes? Como lo... Los protectores Los protectores, claro, claro De Glowstone... Para que no te salgan zombies ¿Cada cuántos bloques hay que ponerlo? Uf Eso ya no tengo ni idea Es que, por ejemplo, antorchas sé que... Bueno, no sé Que no hace falta que estén tan pegadas unas con otras, ¿sabes? Nada, el Glowstone creo que ilumina más que antorchas, ¿eh? Ya, por eso No sé No tengo ni idea A ver, que vuelva... Vale, están tranquilos ya los cerdos, ¿eh? Vale, vale Pues voy a volver a coger la tumba si puedo Porque está dentro del tomacho Sí, sí, yo también Sí, sí, yo también, yo también Les voy a pegar con las coordenadas Vale, tu muerte la acabo de pasar por encima Vale Y la mía Si es que no puede ser, macho ¡Hostia, tío! ¡Joder! Y le damos caña Y para allá a ver si consigo coger la tumba, vaya Porque todavía no la cogí No me ha dado tiempo ni de llegar a la tumba, ¿sabes? Y ya me habían clavado allí espadas y de todo en el pecho Es que me están esperando en la puerta, ¿eh? Te ayudo, te ayudo Espera, que ya estoy con la arma, ¿sabes? ¡Ah! ¡No! Justo le había cogido la tumba, chaval ¡Hacho, tío! ¡Hacho, tío! Nada, que te espero y entramos juntos, que es más fácil, ¿vale? Cogemos la tuya Si la mía está ahí casi a la entrada Ya, ya, si la he visto, la he visto Madre mía, que mal va El servido más Casi es más difícil el Nether Que lo del dragón, macho Si yo solo iba a ir a por Glouston No sé por qué siempre Termino muriendo tres mil veces Tenía quince niveles Es que Estoy limpiando esto un poquito, ¿eh? Vale, vale Vale Ya estoy aquí otra vez La última vez que vine aquí Tenía Creo que eran ¿Qué dices, tío? Madre mía ¿Cómo me tira esto para atrás, muchachos? Ay Por lo que te iba diciendo La última vez que vine aquí Creo que fueron siete muertes, seguía O sea Eh, huye No, si no he llegado ¿Qué ha pasado? Los cerdos Otra vez Ya sé por qué vienen a por nosotros Sin que nosotros le demos, tío Cuando un arquero le pega un flechazo Se rayan con nosotros Se rayan con nosotros, tío Guau, pues yo no tengo nada O sea ¿Cuánto tarda esto en ponerse la cosa tranquila? No lo sé Yo por si acaso me he ido de ahí Míralo, si es que vienen detrás, ¿eh? Guau, tú Que vienen al tarquero Uy He cogido para aquí unas espadas Verán tuyas Sí, lo he tirado todo yo Pues por lo menos para pegarle con la espada me sirve Estoy haciendo limpieza Es que no puede ser Ahora vengo Voy al servicio Vale Mientras tanto que se tranquilice Mientras tanto que se tranquilice aquí la situación Pues sí Vale Pues estoy otra vez A ver Habrá suerte O no Yo creo que no, ¿eh? Necesito mi tumba, tío Que tenía todo ahí, ¿sabes? Tenía todas las cosas Ahí me cago en diez Espérame Espérame que vamos a la vez Que voy con escudo y tal Ponte esto Pita poco a ver si ya Eh, no hay cerdos aquí arriba, ¿eh? Algunos hay Lo que pasa que no No hay cerdos aquí arriba, ¿sabes? Vale, 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 vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Todo? Todo, todo Por media vuelta Todo, 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 todo Sí, 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 sí La otra tumba no tenía nada, ¿sabes? Así que Pues ahí se queda Ya vendré yo Vamos, creo que no tengo nada Lo más importante lo tengo Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios ¿Eh? Que qué hostia me ha andado Ahora mismo Un momento Que me está hablando Sandro Hombre, yo creo que Para lo que quería el Glowstone Ya está, ¿sabes? Ya no necesito más Ahí va Madre mía, madre mía, madre mía Y si no ya me vendré yo Para aquí otro día A explorar Con armadura y con todo Cuando tenga una armadura buena Porque esto no puede ser, tío Es que esto no puede ser Es que de un golpe Es que va a ser una armadura, ¿verdad? Sí Es que me gusta la skin, macho Pero, claro Vente conmigo Vente conmigo un segundo A mi casa Eh, no No te preocupes Si yo estando aquí fuera En el mundo este No me hace falta De hecho voy a minar Y me voy a ir a ver Si consigo diamante Para No, pero para que te lleves A tu casa Madura ¿Qué ha pasado? Se te fue Sí He visto aparecer aquí En este mundo Y de repente Si no, mira En mi puerto Hay dos cofres Ya, ya He cogido una de 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 que era No sé Cogí el otro día una Pero vamos que Me la ventilaron igual Así que Pero sí Te lo agradezco Te lo agradezco Eso nada Eso es pillarte muchas De las que hay en el cofre Para cuando se te gaste una Ponerte otra, ¿sabes? De todos modos Ya saldré por la noche A matar Y tendré que ir a minar Y de todo eso, ¿sabes? Claro, claro Eso no hace falta Y en tu casa Sí Las losas que tienes Reforzadas Sí ¿Para qué? Para que yo Solo pueda abrir La puerta yo Si yo tengo La losa reforzada Solo la puedo usar yo Eso lo descubrí El otro día Con Joseda ¿Sabes? Y con Sisito Que entré yo Se cerró la puerta Ellos querían entrar Pero no podían ¿Sabes? Vale, vale, vale Qué buena esa Y fue sin querer Yo estaba reforzando el suelo Y le di sin querer ¿Sabes? Ya, ya O sea, son cosas de Yo que sé Casualidad Y ya está La pelota es buena Sí, sí Desde luego, ¿eh? O sea Gua Es que Yo ya te digo En Minecraft Macho Cualquier cosa Que hace Sirve para algo, ¿eh? ¿Visto lo visto? Ya con cualquier cosa Sí, sí, sí Eso siempre, vamos Pues se va a conectar ahora Sandro Me ha dicho Ya tiene ¿Ves? Ya tiene casco y de todo A ver si se mete en el Discord grupal Ya se ha metido Bueno, chicos Madre mía Qué día he muerto Tras B Tres mil veces Tres mil veces he muerto Y no hay manera De conseguir Todos los materiales Que me hacen falta Pero bueno Tenemos Un poco de glowstone Que yo creo que Para la sala Va a ser suficiente Pero no para alumbrar Toda la casa Sino para la sala Para la sala esta De las pociones Y Nada Pues espero que haya gustado El capítulo Si os ha gustado Dale like Compartirlo Y Nada Pues Hasta el próximo episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!